Ya bueno estoy capturando la... ...la agua. Me molé, weón. Estoy capturando. Está ahí más pegado de chara, weón. No, no, no. La mesa me está gustando el brazo. Vamos, weón. Bueno, yo estoy más pegado. Se nos están matando los weónes. Si, culia. Oh, si que estoy pegado, choro. Si, tengo un... Yo igual te... Cuidado. 8 FPS. Choro. Quítate los reflejos y los defensos de los poderes. Estaba sin ulti, weón. No, pero... ¿Dónde lo vais? Jajaja. Lucky, lucky, lucky. ¿Sabes que nos capturamos el bebé? Dejemos de ahí, no, weón. Puta, yo lo estoy capturando aquí, pues bueno, weón. Don Choro en la pantalla grande, ahí. Ese era esa, weón. Jajaja. Estoy terrible pegado, weón. Apaga la tele. Ahí se sigue. No, ahí nomás, weón. Que si le apago la tele, se le va a apagar la weón del Choro, weón. Se puede morir. Esta cagada no muere nunca, weón. Ahí murió, pero murió por su cuenta, no por... No por qué yo lo había matado. No por qué yo lo había matado. Saludan, weón. Saludan aquí, weón. Choro viendo las opciones, weón. Esa cámara es esa. Es la misma. La misma pantalla. Esos son los reflejos locales. El brillo, así. Los reflejos. Por el agua, tú vas a hacer por el agua y se ve por los plantas. Los reflejos, los reflejos. Saludan aquí, weón. 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 Yo estoy jugando con una mano, weón. Con la otra estoy grabando. Si no necesito más, weón. ¿Y no estás atacando? Si estoy atacando, weón. Si, me pego con la E. ¿Tení el programa? No, ahí no más. A lo legal. ¿El efecto elemental, weón? ¿Cómo están ustedes allá? Estoy partido, mira. Mira cómo estoy, weón. Si, si ahí te estoy viendo, weón. Está ahí para la caga. Ya, pero ya vamos a terminar esta, weón. Vamos en la ronda 18, weón. La weón es terminar, eh. Están ganando el evento. Si, weón. Hasta que mueran nuestros peces, weón. Si, weón, hasta que mueran nuestros peces, weón. Del plan imperial. Están diciendo, ah, como que... Dejaban un comentario como que la valla la tenían ganada. Ya, juego por divertirnos, weón. Eh. Pasada mierda los culiados, weón. Ya, vamos como una partida más. Si nosotros perdemos es porque nuestros computadores se quemaron, weón. Nada más que por eso. Si están a todos los que dan, weón. Si están a todos los que dan, pues, weón. Quiero mostrar ese mensaje. Si, cuando me muestras. Decían, solamente conozco a este clan. Este clan podría ser una competencia. Pero ya sabemos que era una buena. Sí. ¿De ahí? 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 Si, weón. Tenemos que sacar la cara por Ochaguer, weón. Nosotros somos la cara de Ochaguer, weón. Si lo ponen, weón, no hacen nada, weón. Está muy larga, weón. Nosotros somos Ochaguer. Ja, ja. Ochaguer. Ochaguer. Ya me está pegando el sol en la cara, weón. Ja, ja, ja. Quiero la vuelta, weón. Filo. Pa' que se vea que ha pasado el día, weón. El sol antes está al otro lado, weón. Por si acaso. Ya es fácil. Fácil, ya haremos unas dos horas aquí. Más o menos. En el mismo mapa, weón. 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 Ya, weón. Voy a dejarlo estático esta, weón. Pa' jugar bien. Uh, hay que ir a la letra, weón. Sí. 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 Ahí va. Un supervivencia desperdiciado. Otro más F6. Ahí está. Supervivencia. Adiós. Bye, bye. Chau, weón. Chau, weón. Chau, weón. Me puse el uno inmortal y a weón. Está lo mismo weón Cacho pues ya me está llegando todo el sol en la cara Como pasa el tiempo weón Olé a 19 pues weón Ahí está Y ahí voy a apagarla La última mirada Ahí está Ahí la apague weón De hecho Cambiéndolo en cuando esté jugando Yo de repente tengo la pantalla extendida y la cambio a una pantalla Está lleno de aquí weón Ay mi vieja cerró la puerta weón al fin Ya no me llega la luz en la cara Vamos conmigo Puta sin ulti loco Ok es normal porque igual estoy poco weón Entonces estoy recibiendo todos los datos de nuestras balas que dan hechizo más lo tuyo Ya weón voy a dejar el video hasta ahí nomás weón Ya van 10 minutos No creo que nadie vea este video hasta los 10 minutos Ya un saludo Ya un saludo Ahí el choro se la apagó Ahí está Ahí está Ahí está esa es la imagen de De choro Vargas Choro Vargas 3 FPS Sí Hola weón Vamos a cerrar Todas las guas que están abiertas Aunque no creo que sí Lo mostró Cuando me pasó La guía Era la Debería sacar el fraco Está guayo No creo que no creo que no es el fraco Oh concha tu madre Se me acabó justo el ulti El fraco tiene que estar recibiendo la información de la pantalla Yo estoy a una mano jugando weón ¿Es el fraco? Espero ¿Qué huele? ¿Saben que juego en esa guayo? No sé yo el fraco lo tengo que se abra solo el programa al encenderse el computador Se salió el choro weón Se salió el choro weón ¿Qué hiciste? Oye es que empecé que hacía hasta el final El choro es el próximo Sí, los exploradores son los que gastan weón ¿Viste? El explorador gasta como 20.000 kilobytes Ahí volvió el choro invisible weón Y ahora sí, el último saludo a este de que corte el video weón Saluda al clano Shower weón Aquí veo que se nos pone a hablar weón Saluda choro weón Saluda culiao Nosotros vamos a seguir con el evento weón Nosotros vamos a seguir con el evento weón